Me caí de la nube que andaba Toma veinte mil metros Por poquito me pierdo la vida Y esa fue mi ventura, ventura Por la suerte cayendo en mis brazos De una linda y hermosa criatura Tampoco un lindo vestido Y corriendo a su hotel me llevo Un ratito más Y abrazada conmigo Me caí de la nube que andaba Y me dijera Que el personal de allá me aventó Me caí de la nube que andaba Me caí de la nube que andaba Y me caí de la nube que andaba Me caí de la nube que andaba Y me caí de la nube que andaba Y abrazada conmigo Y me caí de la nube que andaba 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 Y me caí de la nube que andaba